¿Va todo bien? ¿Pareces estresado? He estado haciendo horas extra, pero... Ah, esa es una parte, el esfuerzo. Pero en lo que respecta a la inspiración... ¡Yeah! ¡Y te hago cagar! ¡Y te hago cagar! Lidica de estilo sónico, bolido en tu oído, hip neurótico. Esto es vómito, cólico, en swing caótico. Motivo que ladre mío, sigo contra los ricos. Por el borde del pico, los mijitos ricos nos sirven pa'l hip conmigo. Somos pelichuzos versus peliliso. Me ando en la misa contra los fascistas, voy esquizo. Sodomizo, tu bautizo. ¡Y te hago cagar! Con un micro, aquí te va el litro de rima en contenido explícito. ¡Yeah! Rap, attack, sobre los tracks. En una pista de clases, con los dedos del cial. Vale los scratch, y mucho más que entregar. A veces tengo tanto rap adentro que pienso que va a estallar. Voy psycho, vuelto loco como King of the Jungle. Quiero a foscuático, maniaco, son hijos de patio en amoniaco. No le den tanto color si solo me detengo un rato con mi rap. Hardcore, watch out, down. Te hago cagar, con un micro, aquí te hago cagar, con un micro, aquí te hago cagar, con un micro. Música, que te hago cagar, con un micro. Volta pa' on floor con mi bro, damos jugo en tu show. Llevo la frente tatuada con toda mi frustración. Tu lenguas te he pintado el color de mi dolor. Aquí no existe amor, soy clamor, de un millón de gritos sin control. Brilla aquí la fuck, sonico vasábico Soy tumor en tu pulmón, soy pánico Mastico fanáticos desde mi octavo básico Y sigo yendo plácidos, escupiendo el hábito de los parásitos Hago textos de impacto Antifachos en el micrófono, rap, megáfono Perusa del ghetto del 22, de Santa Rosa coming from Hasta cardinato de la flow Carcord, ya En una pista de crack, crack, crack Con los dedos del trial en los scratch ¡Gracias! Mi compadre Johnny en los controles de contra la máquina record El titán del Dexa revela masterización Sonico en la rima, esto es panóptico 2011 Sean todos bienvenidos Hermano, esta canción está dedicada con mucho amor a todas las poblas, barrios y plazas Que nos criaron y nos vieron crecer como clase trabajadora No somos miserables, somos pueblo, levanta la frente, soy orgulloso de donde vení Tengo en mi palma la calma, acá la miseria espanta Tengo la tinta y el papel sobre mi piel se clava La sangre que escupo me lava Y habla por mi tierra es clava Que claman cada lágrima rimada Nada evada que la banalidad de MTV Aquí me suena rara Yo aprendí de rap entre medio de pichangas Respirando rabia con mi guacho de la plaza Choro, yao Y me acostumbré a verme Apretando dientes fuertes Abriendo mi mente Hip Hop Hardcore, mi Dios Muéstrame los dos pactos Que comparto con mis bros Respeto y rebelión, yao Desde la esquina, hay que chifo Hacenme autoestima Más de alguna vez me acabé de la cuchilla Y vaciles y marran, cheporro y chiquilla ¿Y qué pasa? ¡Vamos a los chavos de soja, hermano! ¡Vamos a los chiles, chiquillos, machos! Y, 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 y Y, y, y ya, y, ya, ya Píganos de esquinas, vacilando la vida Y, ya, ya, y ya, ya, ya La mano abria, somos place en familia Y, 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 ya, ya, ya Aquí no se fían de la policía Y se confían en la mente funcira Y aquí somos barrio barco, llamamos la rebeldía Jugué, corrí, crecí en canchas de tierra Yo en barrio adobrera Me meto en problemas, es más La pena de ver, lastimada, doblada La dignidad dejada impávida al servicio de la autoridad La pobreza anémica de barriga Pero vado besa en pasta, en vicio y en farándola Te quieren aislar de tu comunidad Que sueñe competencia y con tu propia iniquidad Pero sucede que el hip hop de eso nos rescató Y nos mostró al barro como cuna de Dios Como empuñar la voz Nos irte en el pango, luchar por tus derechos Construir, hacer algo Y levantar las voces de los barrios bajos La calle cuenta historias del esfuerzo, del trabajo y del fracaso Pipazo tras pipazo De los que no pudieron crear los lazos Ni dar el paso, salud por ellos ¿A quién queremos? Adornarían calles pero adornan cementerios Son víctimas del imperio El viejo ebrio, el muchacho pastero El obrero serio en su medio La dueña de casa atrapada en su lavaza En los insultos y golpes de quien abraza Toda la opresión va a levantar la raza Y la sonrisa de los niños llegará a la casa Algún día y sonreiremos Y venceremos porque la burguesía Aforja nos un sepulturero Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Verganos de esquina vacilando la vía Yeah, yeah Ya, 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 ya Luana mano a vida Somos casi familia Yeah, 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 yeah Ya aquí no se fian de la policía Y se confía en la mentepodía Aquí somos barrio bajo Llamamos la rebeldía Yeah Hey, Let's get it over Yeah, yeah No quería mentirle, no quería traicionarle Tan solo quería irme Tienes una crisis, hijo Una crisis de fe No es fácil Los hombres son cobardes y se mueven con las masas Muy pocos crean su propio destino Se rigen por sus convicciones O se comportan en una crisis ¿Como ahora? ¿Como ahora? Tienes todo lo que hay que tener para llegar arriba Fuerza, ambición, talento Pero no sabes a donde perteneces Y hasta que lo sepas Tenemos algunas preguntas que responder Y la primera es Música de son, rap, hip hop de combate Con furia, bulla, calumnias pa'l cura Eso tortura, papadullas Culeas, pacos, mulas Con tetas y pacas Con tulas, yo calcula Rabiando mientras como choco fruna Mi cula, la pura piola Fría en el baño, guasola Logra anotar en contra la bota Psycho, hip hop, bazooka Cáncer, lunático Tirándoles a todos los políticos en alza Prefiero quemar un patio hasta el medio Plaza de armas Muertas a la que repense la fritanga Bachelet, escalones y su manga de gangsta Basta No asustan este rap criminal Ni los periodistas con su mierda No podrán callar El hip hop no se puede domesticar Ni el PC, ni la puta de la SSD Son de acá Déjame apostar, no más Aunque yo hago trampa Este es mi revancha Rap, es mi fritanga Yo soy el garzón Freestyle Los platos que te preparamos En la cocina del Zadar Déjame apostar, no más Aunque yo hago trampa Este es mi revancha Rap, es mi fritanga Yo soy el garzón Freestyle Los platos que te preparamos En la cocina del Zadar Yo, rap, tutor Demonio con un microfón Su revancha, rimatas Trucos, pulpos Quieren cortarle la cola A grupos y cupos Que se pelean los inmundos Yo no soy de ese mundo Yo cumplo con vomitar Mi rap Y escupir a la autoridad Toda mi rabia Mi vendaval Es tremendo rap Es la crítica total De este animal En la cocina del Zadar Miau Quieren felicitar a Chef Con un chef Como Lala B Va vendiendo el pez ¿Qué? Aquí pasamos cardenales Por el ojo de una aguja Mientras vamos jugando ajedrez Y otra vez más Mírica de carta atrás Sobre la marcha La olla está llena de remoranza ¡Y se pasa! Cachada, derrimante y facha En la cocina de Don Zadar Co-co-co-cinando Co-co-cocinando Compongo unas líneas platinas finas Pa- agradar Co-co-co-cocinando Compongo unas líneas platinas finas Finas pa- at ar As-fora-ach-d Tarra Co-co-co-co-co-cinando Co-co-co-co-co-co-co-do Compongo unas líneas platinas finas Pa- matar Co-co-co-cinando Revan, chorra-rrrrrr ¡Magnífico día para un exorcismo! Ahora tenemos un empresario que se apropia del estado Un facho que perseguirá con fuerza a todos los sindicatos Trabajo más precario y mal pagado Y palos, palos cabros organizados Y todos culpa de lo explotao Son veinte años, socialismo renovado Como queríais verlo coronao, Gil Curiao Los paos celebran sus trepas lamentarios A precio de piñera en la moneda echado en el estado No puede ser que estemos domesticados Pa' pensar que el mal menor nos protegería del facho La concerta ya hizo su trabajo Y no entrega en pelota en la puerta de sus amos Los empresarios, capital versus trabajo Es obvio, ya no pueden negarlo Es evidente la traición, aunque tengan que callarlo Entre ellos ya no existen los bandos Sino la competencia entre colegas Por mejorar la pega y su jodias moneda Son la pena de la clase obrera Aunque esté ciega, aunque no se vea Así misma como entera Ahí está ella Alucina de clase media Es todo eso y mucho más La victoria de piñera en la moneda Y que se pudra la concerta Y que pasa el PC a ver si sale algún triunfo Para la clase Alguna vez y no más puta reverencia a la clase Dominante Son los mismos de antes Solo cambian su disfraze No se engañen, ya Tatatuto a la avanzada patronal guacho Ahí se viene la avanzada del capital Junta a todos tus hermanos en la barrica Que pronto empezará la lucha de verdad Ectocratas a piñados en torno al estado La concerta va de cómplice El juego está arreglado Ya no que a nadie izquierda Que se pare de frente Y que ofrezca resistencia Michelle Bachelet Abandona el poder Con un tsunami en su espalda Y mancha de sangre mapuche Y la gran estafa de la chanta La loce por la leje Y los hospitales llanta Así que no se admiren De piñera en la moneda Si aplaudimos hijos de puta Hijos de puta Llegar Lo que ha más que esperar Y desplegarse ante las fuerzas fascistas que vendrán Y abandonar toda lucha electoral A construir poder contra el capital Ya Aquí se viene la avanzada patronal guacho Ahí se viene la avanzada del capital Ya Tatatuto a la avanzada patronal guacho Ahí se viene la avanzada del capital Ya Junta a todos tus hermanos en la barrica Que pronto empezará la lucha de verdad Ya Tatatuto a la avanzada patronal guacho Ahí se viene la avanzada del capital Ya Junta a todos tus hermanos en la barrica Que pronto empezará la lucha de verdad Ya Es que siento que después de largos 20 años De una dura y legítima lucha en democracia Hoy la victoria está más cerca que nunca Lo controla el poder No la verdad Es su sistema Y a ellos le funciona Funciona porque No hay culpa No hay tormento Ni consecuencias Es puro Recuerdo cómo era eso Y a veces lo echo de menos Que no te engañen Más te gasto en el track El ojo te observa del podio Ha desarrollado el método Capta tu odio Te ha clasificado como clasifica todo Psiquiatras y psicólogos Expertos en control Para que encaje todo Quieren controlar tus sentimientos La salud mental es un invento choro Nadie entiende tu cerebro Así que soy sociópata Yo expreso una conducta patológica Lógico Pero yo no quiero Encajar en tu farmacología No me usurpe la conducta Si la esclavitud no es una condición normal Porque tiene que serlo en mi conducta Y justamente lo que no le gusta Lo encierra a los dos Pa' lo angustian A quien quiere engañar Si solo ya clasificaban de enfermo al homosexual No me pida respetar A quien concibe como síntoma de enfermedad No acata la autoridad Sistemático, fascista, behavior Colizonte del comportamiento Yeah No mires al panóptico a los ojos Dibérate 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 Pero nadie sabe nada de lo que pasa allá afuera Sociólogos y antropólogos en tu vereda Estudiándote pa' decirle al gobierno Cómo venderte mierda Un aplauso para rameras Paciencia Tenocratas de fiesta Concientistas sociales Rendidos ante la opulencia La miseria no les interesa Más bien subir sus sueldos Pa' escapar de la pobreza Su número, su dato Son puesta a nada Los expertos cañan Palabra maestrada ya Ya no queda nada Más que asqueroso servilismo Y la norma que ha sido implantada No mires al panóptico a los ojos Dibérate 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 No mires al panóptico a los ojos Sal a la calle Corta unos cables Quema unos fiscales Cágate unas transnacionales Escupe sus planes Dibé y toma metro No pa' que tu boleto exige tus derechos Muerte al capital Poder al pueblo En hijos de barrio Pa' varios hermanos Viviendo en el barrio Sesante y trabajo con bajo salario Vamos ¿Acaso tengo que explicarlo? Muerte al capital Pa' que Pa' quean yasquean nuestros andes Rampas, hoca, puja, quebras, nuca, choteantes Esto es arte de calle Organizaciones populares Disputan lugar a las autoridades Termina las actividades El pasaje se evade De vuelta a casa Ya no importa a quien nos ladre Empresario, funcionario, chupa sangre Van cambiando el oro por el hambre Cobarde Pero mi rabia se pande Y flota por el aire Avanza y contagia a mis pares Estamos enfermos de cólera Y el síntoma que aflora Que cuestiona al capital No soluciona na' No va a torrar Ni la habilidad Na' Pesa más Que la práctica Con culto Organizar Son dos niveles Distintos de una misma Wea No rapí por tiempo libre Rapí por libertario El hipco clama Por la revancha De los hijos De los pobres De las plazas Por las migajas De pan Que traigo a casa Por lo falsa Que ha sido la democracia Por la ignorancia Tanto sentimiento adentro Hay tanta clavitud Sobre el cemento Que no alcanzan los versos Pero hay una esperanza De dar vuelta a la balanza De ser consciente Y fortalecer las alianzas Entre nosotros como pueblo Escupiendo al cerdo Nuestro movimiento No está muerto Y es esto Lo que sostengo Y represento Es lo que canto Pienso y siento Sal a la calle Corta unos cables Quema unos fiscales Cágate unas chas nacionales Escupe sus clanes Ve y tómame Trono pa' que Tu boleto Exige tus derechos Muerte al capital Poder al pueblo En hip hop de barrio Pa' varios hermanos Viviendo en el barro Se sentí trabajo Con bajo salario Bravo ¿Acaso tengo que explicarlo? Muerte al capital Hay rico y pobre Aquí no existen otros bandos Queda al machete ¡Suscríbete al canal! 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 Si vas a amor nunca da chance a la plata Elige pirata No tienes que dejarte llevar por la marca Elige pirata Si vas a amor nunca da chance a la plata Elige pirata No tienes que dejarte llevar Por la vestimenta Mavacán, por la marca Es el espíritu el que canta y a mi me representa Aunque te he tapado en caca No tienes que dejarte llevar por las apariencias Suponiendo cosas necias El de al lado es tu hermano No debes jugarlo como juega el tirano Original es claro, pero nunca de marca Chantamos los versos de la comarca del copyright Lirico pirata en contra de tu martinarra Pa' la batalla chica No tienes que dejarte llevar por la marca Elige pirata Si vas a amor nunca da chance a la plata Elige pirata No tienes que dejarte llevar por la marca Elige pirata Si vas a amor nunca da chance a la plata Elige pirata Elige pirata Elige pirata Elige pirata Somos líricas sobre tu ventana, aquí, bicho MC, MC Erco, Sónico en la casa, soy como un freeflop, escupo supersónico en la pista, hardcore, mi flow busca violar a tu ministra y aquí está esta ecuación, la motivación, inspiración del hardcore, marco, esquí la narco, soplazo, na, chorro de tu black, tal o track, RH2, ata en la casa, la clase la chanta, la flow representa, la rima que espanta a los que no buscan conciencia y tu competición por el borde del pantalón, weón, tu magister doctorado, aquí se ocupa de confort, música de block, yo le llanto colores, mi santo dolor, voy soñando hip hop Yo tengo rap por la noche y tengo más en la mañana, dibujo líricas con mis dedos en tu ventana pa, avanza la plaga, freestyle espartana, compa, ponle flava Yo tengo rap por la noche y tengo más en la mañana, dibujo líricas con mis dedos en tu ventana yao, avanza la plaga, freestyle espartana, compa, ponle flava Por hoy un freeze, skill, inspiración, más que un hit, ya, no te quejís y antes que el hit te quí lo que quería, hago maniobras que asombran, abrazando las palabras, no pa'l que habla, sino el que ensambla, el que habla en las tablas Tengo la R de revolución, H2 de hip hop, atracción en el micrófono, yo, es mi champs y la clase, la casa, responsable y de compromiso que en estos tiempos es más que casa dejamos claro que somos más dando la pelea, son muchos los que trabajan mientras otros solo rapean, no necesitamos personas que lo canten y lo griten, sino neuronas que actúen pronto y locos que militen Yo tengo rap por la noche y tengo más en la mañana, dibujo líricas con mis dedos en tu ventana, yao, avanza la plaga, freestyle espartana, compa, ponle flava Para variar mis paladar, estaba en espera para palabrear, malabariar, palabras para marear aquí no para nada de lardear, no paran de frasear y lo hacen solo pa' payasear, pa' parecer y fantasía con que los vayan a paparasear, si van al azar los medios dos van a las guiar y si son ancianos son área, variarse mi rap lo va a pasear, arranca vamos, alejao de la fama y su parafernalia, rapeamos para valían las falsas de las altas parlamentarias que no se apague la llama pa' que llenemos el despegue, la pega es doble pa' que nada nos doblegue, R.A.P. a fuego en la piel, R.A.H.2.A. R.A.P. Ya tengo rap por la noche y tengo más en la mañana, dibujo líricas con mis dedos en tu ventana, Avanza la plaga, freestyle espartana, compa, ponle flava. Yo tengo rap por la noche y tengo más en la mañana, dibujo líricas con mis dedos en tu ventana, Avanza la plaga, freestyle espartana, compa, ponle flava. Lava Lecho De que se tratan tus temas, a quien diriges tu rabia Ya sabía lo que había y tu labia no sabía Solo hablan de la tocata que la organizaron mal Es porque quisieron pero que penita no pudieron estar No es pa' apagarte, no vayas a asustarte, quiero comunicar Que el que estemos comprometidos no hace obligación a invitarte ¿Cuál es tu pica? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la hizo una cabra chica? Si usted no la aplica y busca figurar, a mejor salpica Si la música que da no suena donde soñaba Vos estáis picao, estáis pegao en una trampa Allá tanta para hablar, falsa cansa Y acá no descansa, la inspiración avanza como punta de lanza Cortando Barça en dos Somos 20 millones rapeando mejor que vos ¿Qué estáis picao? Estáis claro, no hay nada malo hermano Conocer la estrella un rato, no ser invitado Descargar tu ira porque no funciona en tu proyecto Si mi disco ya salió y vos seguí en el intento Solo alardeas y tu postura se palacea Y es charcha, que eres puro, ser parte de esto Eres terrible Barça Ahora todos son raperos y todos quieren rapear Si solo tenía el teleflow, mejor hazla pa' allá No es mi culpa que mis nombres salgan Todos los flaggers, si no lo tienes claro Mejor vaya pa' tu casa y ensalga No se me ha subido lo humo, seguiré y sigo siendo la misma Solo es mi postura contra los que tienen más cara que un prisma Se dan vueltas en los mimos, acaso fue tan grande el daño Pa' que es igual, nos vemos en enero este próximo año Es la envidia que te mueve, te duele y te muele Muérdete la lengua, antes de hablar mierda Ya, cual amor a rap, cual fama rechaza De que te jacta, tus diseñas, nada Luce, te conduce que permitan verte No mientan, no inventen, pa' que se han hecho siempre Se dan vueltas en los mimos, y acaso fue tan grande el daño Pa' que es igual, nos vemos en enero el próximo año Mi skill tiene la agilidad de la Viguerangela Es creativo como 12 brillos, comprometido como mi hermandad A-C-L-A-Z-Z-E, representé la clase L-M-C Cruzcante en tu parlante, todo igual que antes Mi evolución me lleva al punto arranque De donde nunca debí apartarme He vuelto a amarme y a rearmarme Hoy soy cualquier cosa menos un cobarde Ya no pueden callarme, aunque quiera darle a dar Ya no hay forma, hoy me conforma solo el rap Quiero estilo de la LumpenQ, quiero rabiar como hay fruit Quiero rap y ser la zona azul Soy verso en kerosene, doy un paso de un pipazo Voy de porro en porro buscando la mierda ¿Quién va? Destruyendo tiendas Mientras, mientan, pedir la providencia A ver la demencia, lloro El único antídoto que conozco yo Lo vomito con micrófono en la mano Soy un obrero del sonido, soy bandido Y en la chimba está la mano Vamos, capturamos flow con mi combo Antitontos, mil bombos Derribando impíos, bajos, tombos Y rastreando como radar A raperos que no es real Porque al final Somos unos tontos flojos sordos Nah, man Yeah, 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 yeah Un chalamá 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 El desorden es el orden natural Sin coordenadas Soy un junkie Otro más de lo que no vale nada Soy un insecto de rap Dentro de la vaca sagrada Y no obedezco a ningún templo Mi mente está liberada Son milenios de silencio Luz valía nos columpia Mi rabia se irradia Y apunta con furia La nuca de Ken insulta Con falsas posturas mula Oye, no compres moda Hacia la cultura tuya Oye, manita Voy como galán Tras la loba Encima Escupiendo free Dejando la cola Colabora Por amor a rap de pobla Si es rap de barrio alto Entonces que chupen las bolas Explicito rap Cileno don't stop Yeah Yeah Contro la máquina record El mao Radicale del trato El texas en la mezcla Voy vacilando rap 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 Ves la lucha Contro la máquina record El texas en la mezcla de materialización Sonico y la rima Radicale en el trato Reage d'uareo y presencia El pueblo todavía tiene hambre, tú estuve al poder, H2 my people, yo. No por tu inteligencia, ni porque fueras un chico pobre que tenía que esforzarse. Porque tenías potencial, el potencial de ver las cosas como son. No se trata del mal o del bien, se trata de quien tiene más poder. Y aquí tenemos mucho poder, el mundo es mejor por eso. Oigan, no he vuelto. ¿Por qué has vuelto? Para devolver unos pocos discos. Yo creo que no, has entrado y me has llamado por mi nombre. Nunca lo habías hecho, no te atrevías, pero eres diferente. Te enfrentaste a nosotros y ganaste. ¿Cuántas personas tendrían ese valor? Se cuentan con una mano. Necesito que estés con nosotros.